Música ¡Volvió! 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 ¡Está volviendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fekilo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Dale! 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 ¡Dale el estómago hombre! ¡Ya es mi nunca! ¡Ya es mi nunca! ¡Gracias! 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 ¿Norland qué es? ¿De Jesús? ¡Norland de Montenegro! ¡Norland de Jesús Montenegro! ¿De dónde son? ¡De 30 años! ¡De dónde son? ¡De costa de vida! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! En resumen, muchachos, hay que andar con cuidado, mejor en arenita ¡Vamos, vamos!